Las tasas de interés se han convertido en el principal limitante para que las empresas soliciten financiamiento bancario y sumándole a las problemáticas internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, así como las consecuencias que persisten por la pandemia, podrían representar una pausa en la recuperación económica de varias compañías, las cuales ya habían encontrado una estabilidad tras la crisis. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Iván Ferrat. Bueno, el tema de las tasas de interés bancarias es una repercusión de la misma recesión económica no solamente en México, sino a nivel internacional, una recesión internacional y esto provoca mayor inflación en insumos. La propia guerra que se desató ahí en Rusia con Ucrania también, aunque esté muy lejos, genera un impacto económico a nivel mundial y las tasas de interés han subido. En el sector empresarial siempre hemos tratado de empujar, y no hablo solamente de la parte local, sino a nivel México, que los bancos den mejores tasas y mejores prestaciones, no solamente en créditos, sino en las propias cuentas bancarias. Y ya ha habido algunas pequeñas reformas legislativas en el Congreso de la Unión, donde, por ejemplo, antes a cualquier tarjeta de débito le cobraban un monto por manejo de cuenta, ¿no? Cuando en otros países no te cobran por tener tu dinero en el banco, al contrario, ¿no? Te pagan rendimientos. Se indicó que el sector empresarial a nivel nacional ha tratado de buscar que los bancos ofrezcan mejores tasas para que la economía continúe mejorando en el país, por ello la importancia de contar con bajos costos. Son políticas que hay que seguir impulsando, hay que lograr que el dinero sirva para crear economía, para producir, pero tiene que tener un costo más bajo. Estos mismos bancos internacionales, los bancos españoles y otros países, en sus países no tienen estas tasas de interés, no cobran las mismas comisiones, las tarjetas de crédito. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú sacas una tarjeta de crédito, no te cobran una anualidad. Aquí hay tarjetas que te cobran anualidades carísimas. Entonces, hay que seguir empujando. Entendemos que hoy la pandemia provocó la inflación en muchos de los insumos y las tasas de interés han subido. Ahora las empresas tendrán que analizar sobre a qué banco acudir, el tipo de crédito que solicitarán, los riesgos que podrían presentarse y las expectativas. E incluso ya no se atreverán a endeudarse, no solo por los intereses, sino por las pocas facilidades que ofertan los bancos. Por ello, las autoridades deben regular las normas de las entidades financieras. Desgraciadamente sí. Las empresas tienen que analizar mejor con qué banco van y qué tipo de crédito sacan y el riesgo, porque son créditos comparados con otros países, créditos caros. Si tuviéramos las tasas de países como Estados Unidos, sería más fácil de emprendedores y empresarios adquirir créditos para seguir creciendo su negocio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.